Entrada principal. Disponemos dos en la segunda entrada. Habitación de servicio. Queda patio interior. Salón principal. Habitación de servicio. Habitación de zapatio interior. Patio reformado, limpio, más o menos luminoso. Baño amplio, que puede dar servicio a dar un baño para aquí y a hacer una habitación suite. Habitación de zapatio interior. En esa pared pega con otro baño, por lo cual puede darle un baño. Y este baño, que es grande, puede dar servicio a aquella habitación y también a esta. Por eso es un baño muy grande. Y dos habitaciones, más grandes. Da al exterior. Y otra habitación, queda al exterior, por lo comentado anteriormente. Puede quedar. Toda esa habitación es con baño, por la habitación de las mismas. Juste. Te. Te. Te.